Para mí es un gusto el poder estar acá hoy y decirles a ustedes, a cada uno de los trabajadores del ICCS, que les agradezco infinitamente el esfuerzo que han hecho día con día para hacerle frente a esta pandemia. Somos una de las instituciones más importantes y, ¿por no decirlo, el mejor patrón? Porque tenemos al mejor recurso humano, quien no ha escatimado sus esfuerzos para poner en riesgo su salud, su vida, para alejarse de su familia y poder estar en cada unidad presente día con día desde marzo del año pasado. Gracias a cada uno de ustedes. No hay reconocimiento que sea suficiente a esos héroes anónimos, desde los camareros, desde las personas que están acá hoy filmando este programa, desde las personas que están en sus hogares trabajando en teletrabajo. No hay ninguno que no sea importante, porque de verdad cada uno de ustedes ha puesto lo mejor de sí mismo para poder sacar adelante lo que el ICCS es servir a los demás y poner nuestro granito de arena para que la pandemia se contenga y poder servir a nuestro país Guatemala. Pues actualmente el instituto, en todos sus renglones, cuenta con más de 20 mil 900 trabajadores. Es importante que ustedes sepan que necesitamos más, que aún nos quedan de las 2 mil 349 plazas que tenemos para cubrir el COVID, mil 530 están cubiertas, pero nos hacen falta más médicos, enfermeras, técnicos y personal administrativo. Es importante que si ustedes quieren formar parte de esta gran familia puedan acercarse, puedan acudir a las convocatorias que salen publicadas en los medios escritos que están en nuestra página para poder aplicar. Los necesitamos. El ICCS los necesita, Guatemala los necesita y el mundo nos necesita para hacerle frente a esta pandemia. Hay algo importante también que deben ustedes saber. El instituto tiene la gran oportunidad de brindar desarrollo y crecimiento a sus trabajadores al interior, como a través de la formación, tanto en los programas de becas que nosotros tenemos en el interior del país y fuera del país, con las mejores universidades en aquellas áreas de las cuales el ICCS necesita especializaciones. También contamos con 23 maestrías en las especialidades médicas en nuestro programa de formación de médicos y están abiertas en este momento precisamente los exámenes de oposición y estaremos esperando para que en la próxima fase podamos dar nosotros una apertura para que todos aquellos que no hayan podido inscribirse vengan y todos los que sean médicos ya graduados se acerquen y formen parte de nuestras filas. Los necesitamos porque es importante que a través de esa formación podemos brindar una atención más especializada con calidad y calidez a todos los pensionados, derechohabientes y afiliados de nuestro instituto. Pero además puede ser una oportunidad para hacer una carrera ya que tenemos, como mencioné, universidades tanto locales como extranjeras para hacer posibilidad de formarse y crecer dentro del instituto. Entonces es importante que todos sepan que el ICCS para todos sus trabajadores cuenta con el equipo de protección personal adecuado de acuerdo al nivel de riesgo en el cual desempeñan su trabajo. Es para nosotros eso uno de los factores más importantes ya que no nos hemos detenido ni un solo día durante esta pandemia. Pero el éxito se debe a la protección que el ICCS, la administración, la junta directiva ha destinado para cada uno de sus trabajadores. No perdamos de vista ese detalle. Al igual que todos los que nos ven, quiero que cumplamos con las medidas de cuidado personal, el equipo de protección personal, el lavado de manos, el uso de gel y el distanciamiento. Son los que nos van a permitir que la pandemia cada vez vaya disminuyendo. Bueno, es importante mencionar que el ICCS no ha parado ni un solo día desde que empezó la pandemia. Pero tenemos abiertos los servicios para que todos nuestros afiliados, pensionados y derechohabientes sigan siendo atendidos. Además, contamos con personal que da mucha calidez a la atención que les estamos brindando. Nunca hemos perdido de vista que lo más importante son ustedes. Es algo que tengan que tener presente. El ICCS está para servirles, para poder atender sus necesidades y que no puedan sentirse solos en ningún momento. El ICCS es una institución de servicio y está para todos y cada uno de ustedes. Estamos para servirles y atenderles los 365 días del año en nuestras diferentes unidades a nivel de todo el país. Gracias por estar ahí y gracias por tenernos paciencia porque esta pandemia tal vez nos ha dejado en algún momento de que no brindemos el servicio que ustedes esperan. Pero día a día nos estamos esforzando por mejorar esas condiciones tanto para nuestros trabajadores como para ustedes que nos necesitan.